Se tiró para atajar la pelota. ¡Atajador! ¡Maravilloso! Gigante con Gigi Doraruma. Todo su equipo confiando en su... ¡Es un fenómeno, Marc-André Ter Stegen! Y bueno, vamos de nuevo, que esto no termina. ¡Brillante manera de cobrar el penal! Ahí está, preparado, dispuesto a hacer el penal. ¡Lo ganaron! ¡Lo ganaron! ¡No! 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 ¡No!